Quedó conforme porque le otorgaron casi la máxima, que la máxima son 30 años. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a otro de los temas. Tiene que ver con un camión y otra vez la situación de quedarse sin freno. Y otra vez un accidente. Julián Chabal, para contárnoslo. ¿Cómo estás, Julián? Chicos, ¿cómo están? El gusto saludarlos nuevamente. Bueno, calle Mitre, casi banderé los Andes. Cuando venís por el Prodido de la Virgen y querés ir para Guaymallén, tomás justamente esta calle. Muy conocida calle Guaymallén. Te voy a mostrar el camión. Claro, vas a ver que tiene muy poco daño, pero el daño que ha hecho en los autos es tremendo. Obviamente es una cuestión de masa. Miren lo que es este bicho gigantesco que casi no le ha provocado daños y ha chocado a 8 autos. Muchos se han ido, pero vamos a hacer el recorrido y vas a ver la cantidad de daño que provocó. Y claro, le ha llevado casi 100 metros frenar. Y en realidad lo han frenado los otros autos porque, como dijo el chofer, se quedó sin frenos. Y se tuvo que frenar con los otros autos, con los rebajes y con los otros autos. Y vas a ver en la calle todo el daño que fue dejando. Algunos autos han sido removidos, pero los que todavía han quedado, la verdad que han quedado muy chocados, muy golpeados, muy destruidos. La buena noticia dentro de la mala. Mitre Casi Bandera de los Andes. Esto es Guaymallén. Cuando venís del predio de la Virgen, o sea, el rotón de la Virgen, tomás por Mitre para ir para el lado de la terminal. Es muy conocida esta calle. Mitre Casi Bandera de los Andes. Uno de los autos que quedó... Bueno, la mayoría lo han sacado, chicos. Ustedes tienen imágenes igual que hizo Luis apenas llegado. Lo que pasa es que fue chocando y tirando los autos para el costado. Bueno, agreguemos que ya es un clásico el choque de camiones en Mitre y Bandera de los Andes. En esa esquina, ¿no? Porque vienen directamente desde el acceso y es a donde se transforma en una zona más residencial. Te doy otro dato y te lo va a mostrar en un segundo Luis, pero te quiero mostrar todo el daño que ha quedado sobre la calle, todos los restos de autos. Vos, Messi, ¿por qué llegan los camiones tan rápido y muchas veces les cuesta frenar? Luisito, vas a ver cómo desde allá la calle viene en bajada. Y aparte viene de ser el acceso. Y claro, si fallan los frenos, fíjate el tiempo que tiene el camión para tomar velocidad. El acceso tiene como 200 metros para tomar velocidad y claro, llegó acá, no tenía frenos. Mira cómo se ve toda la calle. Van a ver más allá de que han sacado los autos. Todo este fue el camino que hizo el camión chocando autos, ¿ves? Ocho autos en total. Siete puse yo en el Graf porque me faltaba uno porque se lo habían llevado. Iba chocando autos y lo he adoptado. Y el camión quedó en realidad bien sobre el medio de la calle, pero ahora lo han corrido a un costado. Autos que venían transitando también a la par del camión, ¿no? No es que estaban estacionados. Sí, sí, porque es un... No, 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 no son autos estacionados. Todos autos que venían andando. Estoy viendo a ver quién venía manejando y podemos tomar este testimonio. Las personas que venían en esos automóviles... Exactamente, dice, es una sola mano. Sí, Juli, ¿tenés noción si se fueron trasladadas al hospital? Si alguna con alguna herida de consideración... Tengo entendido que no, que solo son golpes... Chicos, no los quiero molestar, solamente brutal. ¿Están bien? ¿Están todos bien los de este...? No tenés gente en el hospital, ¿no es cierto? Me decían... Ninguno fue trasladado. Ninguno fue trasladado, solo golpes leves. Bueno, perfecto, ninguno al hospital, ya teníamos esa información. Bien. Vení, vamos a buscar testimonios. Bueno, estoy recorriendo el camino del camión, chicos. Son casi 60 metros que va tirando autos para el costado, que venían en la misma mano, porque es una sola mano esta calle. Y claro, mirá cómo lo raspa todo en el costado. Qué miedo. Y la verdad que podría haber sido mucho peor. Y con la desesperación, claro, Juli, porque justamente es esquina de Mitri, Paso de los Andes... Sí, es Paso de los Andes esa, ¿no? Bandera. Bandera, Bandera de los Andes. Sí, Paso de los Andes. Bandera de los Andes. Dice, Mitri, Bandera de los Andes. Bueno. Es una zona súper hipertransitada. Pero, ¿qué te parece? Además, muchísimos autos. Quiero preguntarle a este hombre si está bien. Bueno, está con todos los trámites de papeles. El auto le ha quedado destruido. No, no me dice que no quiere. El conductor del camión, a propósito, era como que trataba de frenarse con... Digo, no sé si a propósito, pero digo, en esa desesperación... Gise no tenía opción, Gise, porque estaba rodeado de autos. Claro. ¿Cómo estás? Te pregunto. ¿Estabas acá cuando pasó? ¿Estabas acá cuando pasó? No. ¿Estás llegando? Ah, estoy llegando al 300. Bueno, muchísimos autos. Tropelló, ocho autos en total. Sí, me pedí la vuelta porque vi que estaban todos los autos acá. Ahora, me dicen que no es la primera vez que pasa esto. No, varias veces. Ha pasado choque así como esto. Bueno, permiso. Mirá, acá tenemos un mecánico. Vamos a preguntarle al mecánico. Sí, Gise, te escucho. Vos decís que los eligió los autos. ¿No tenía dónde ir? No, no, no. Viste, la desesperación de frenar, quizás, al rozar con esto, era como ir deteniendo un poco, de alguna manera, el impacto de llegar. Yo me lo imaginé viniendo por el acceso, tomando mitre. Y después siguiendo por, o sea, al llegar a bandera, digo, ¿no? Claro, es un poquito antes de llegar a bandera, por lo que está mostrando Julián. Federico, vení. Claro, esa media cuadrante. Vení, que estamos en vivo. Vení. Vení. No quiere, no quiere, no quiere. No, mirá la pinta, dice. No, ni problema. Yo le voy a contar algo. Federico, Federico es quien me arregla el auto. Somos amigos, pero no le gusta salir en la tele. Y este hombre que está acá trabajando es el padre. ¿Vas a hablar vos, papá, o no vas a hablar? Bueno, contame algo, Fede, no seas malo. Mirá, se va para atrás, te da vergüenza. Bueno, listo, ya está. Claro, porque ellos estaban ahí, el taller está sobre calle Mitre. Claro que estaban acá. Está acá el taller, es más, fíjate, el camión le termina en la puerta del taller. Federico es el que me avisa a mí, apenas pasó. Pasa que estábamos presentando lo del estudio y, bueno, demoramos en llegar. Cosas para tener en cuenta. Es verdad que hay siempre accidentes en esta calle, pero tiene que ver con la cantidad de flujo y con la velocidad que toman. Estoy pensando, posibles soluciones, poner unos buenos reductores de velocidad, pero igual este camión sin freno, volvemos a tomar, Luisito. ¿Cómo lo frenás, chico? No hay reductor de velocidad que lo frene. ¿Qué desesperación? ¿Qué desesperación? ¿Vos viste cómo quedó el auto negro? Claro, por parte del chofer, por parte de las personas que estaban en esos autos que los iba arrasando el camión. Digo, un momento de desesperación para todos los involucrados. No fue una tragedia de milagro ponerle que venga una bicicleta, una moto, una persona cruzando, porque ya una vez que empiece a chocar y a tirar auto para el costado, no lo podés maniobrar de ninguna manera. Sí, 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 totalmente. Bueno, recién lo comentaba, no hay ninguna persona hospitalizada, afortunadamente están todos bien o si hay alguna lesión será muy menor. Pero bueno, ¿y el chofer del camión se encuentra allí todavía? Sí, pero vos sabés que está, si querés ni lo filme, está con mucha vergüenza y está agachadito en la cabina porque obviamente no quiere salir, está con muchísima vergüenza. Obviamente yo pude hablar con él, está muy apesadumbrado con lo que pasó, le están preguntando si tiene el seguro, dijo que sí, pero claro, es un accidente muy grave, hay que ver qué pasa con su licencia. ¿Es un camión mendocino desde acá, desde la provincia? No lo sé, no le pregunté. Digo, si puede demostrar que se quedó sin freno, no va a tener tanta culpa, es un problema mecánico, hay que ver si tiene la RTO, bueno, muchas cosas que habrá que determinar. Julián, ¿cuántos autos quedan de los que fueron impactados ahí? Porque decías, algunos ya se fueron. Estoy viendo, uno solo estoy viendo, que es el auto negro que quedó, que no lo pudieron correr, lo demás lo han corrido a todos. De ocho autos queda solamente ese. Exacto. Bueno, habrá que esperar. Exacto, lo han ido corriendo desde que llegamos hasta que salimos al aire, los corrieron a todos. Ahí Luisito te mandó imágenes, saluda a la gente, te mandó imágenes de cómo estaban todos los autos puestos apenas fue el accidente. Gracias, Julián, volvemos en instantes con vos.